Vamos a estar acompañados de una gran amiga que todos ustedes ya conocen, porque ella es pues la madrina de nuestro programa. Estoy hablando de Antoñita Jiménez. Antoñita Jiménez que es una gran artista, pero sobre todo, y lo más importante con lo que yo me quedo, es que es una gran persona. Así que vamos a disfrutar hoy de su arte y de su simpatía, como siempre, que nos atiende y está con todos los amigos de Coplas y Cantares. Bueno, ya sin más preámbulos, damos comienzo a este programa especial Coplas y Cantares desde Sevilla, con Antoñita Jiménez. Cuando en mi tierra me dice una ley, se me estremece todo mi cuerpo, en el tablao de caracola yo desafío todos los vientos. En el barrio de Triana se regala toda la gracia, con perfumes marineros y mantanas de color. La sirena de los barcos de las noches sevillanas, acompaña a mis cantares que salen del corazón. Sevillana, señores, soy sevillana, sevillana, señores, soy sevillana. Viva la gracia, viva la gracia, viva el saladero, cuando me envuelvo en mi mantón y hago un desplante con valentía. Todas las campanas al viento repiquetean con alegría. Sevillana, sevillana, señores, soy sevillana. Sevillana, sevillana, señores, soy sevillana. Cuando en mi tierra me dice una ley, tiembla mi cuerpo, pierdo el sentido. De corta a blao, de caracola, me voy cantando hacia la sola. Barrio de la Macarena, con este duende gitano, con perfumes de claveles y su aroma a la sol. El embrujo de sus noches, de estas noches sevillanas, el que quiera que se venga, si lo quiere comprobar. Sevillana, señores, soy sevillana, sevillana. Señores, soy sevillana, señores, soy sevillana. Viva la gracia, viva el saladero, cuando me envuelvo en mi mantón y hago un desplante con valentía, todas las campanas al viento repiquetean con alegría. Sevillana, sevillana, señores, soy sevillana. Cuando me envuelvo en mi mantón y hago un desplante con valentía, todas las campanas al viento repiquetean con alegría. Sevillana, sevillana, señores, soy sevillana. Bueno, queridos amigos de Coplas y Cantares, pues nos encontramos de nuevo en Sevilla y si venimos a Sevilla, pues esta persona que tengo a mi lado no puede faltar en nuestro programa porque ella es nuestra madrina, Antoñita Jiménez. Está guapísima, qué alegría verte de nuevo aquí. Siempre me ve tú guapa, siempre muy guapa, yo no sé por qué, pero siempre me veo muy guapa. Yo soy la madrina de Cantares, sí, porque fui la primera que quisimos poner un título para que vea todo el mundo en el YouTube, que somos muy importante en la Coplas. Claro, porque nosotros seguimos con Coplas y Cantares, aunque a las televisiones no les interese muchísimo el tema cultural, pero a nosotros no nos importa. Nosotros para Internet y para todos los amigos que nos ven en todo el mundo seguimos con Coplas y Cantares, Antoñita. Claro, Coplas y Cantares es cosa de... Yo te la aguanto, Antoñita, tú no te preocupes. Mira, lo que es la Copla, que es nuestra cultura, una parte de nuestra cultura andaluza, eso no se puede perder, eso lo tenemos que luchar todos, todas, luchar por ella, porque es parte de España y además que la música es lo más bonito que hay para los nervios, para calmarse, para vivir, para tener alegría. Yo espero que todas las que cantan estén presentes en Cantares, todas, todas son andaluzas, aunque no sean andaluzas, pero que estén también con nosotros. Por supuesto. Y estamos en esta Sevilla que está maravillosa, pero amigos, qué calor. Antoñita, en esta época Sevilla es un horno. Mucho calor, pero estamos haciendo la entrevista con cariño. Estamos con cariño. En este parque tan bonito, Antoñita, ¿qué hemos...? El parque del Alamillo, el pulmón de Sevilla, muy importante, para respirar, para todo, de verdad. Bueno, y cuéntame, tú siempre dices, me ves guapa, pero ¿cuál es tu secreto? ¿No serán los mejillones, Antoñita? Que los mejillones tienen mucho de todo, ¿no? Cuéntanos. El secreto es pescaíto frito, mi alma. No me digas. Entonces todos nuestros amigos que coman pescaíto y pueden estar como tú, de guapos y de guapas. Sí, sí. Con el pescaíto tiene fósforo, potasio, magnesio, yodo, tiene de todo el pescaíto. Mi alma, no olvidarse nunca del pescaíto. Pero Antoñita, pero los mejillones también tienen cálcio y fósforo, eso no. Sí, también. Un molusco que está muy rico, muy bueno. Sí, también. Yo creo que tenemos una alimentación sana y bonita, sí, sí. No podemos olvidar. Bueno, pero una cosita que a mí me han chivado por ahí, que tú hasta promocionaste un perfume de mejillones. Antoñita, yo eso no lo sabía, cuéntanoslo, por favor. Un perfume de mejillón, pero olía a Puy, de la casa Puy, a colonia de la casa Puy. Sí, pero le gustó a todo el mundo ese botecito que se regalaba de perfume, perfume de mejillón, claro, sí. Único. Única tú, Antoñita, con esa personalidad, esa simpatía que te caracteriza y esas ganas de hacer cositas, de hacer radio que tiene Antoñita, de hacer alguna entrevista. Antoñita, te veo feliz, te veo muchísimo mejor que un tiempo atrás, ¿verdad? Hombre, parece que me voy a ir recuperando una mejita, un poquito, o hago yo por recuperarme, porque tampoco puedo olvidar la copla, ni puedo olvidar mi novio, que es muy guapo. Tengo novio. Antoñita, señores, nos va a dar Antoñita una exclusiva, tiene un novio de Mallorca, pero Antoñita, yo no te veo en Mallorca con las enseimadas y todo eso, yo no te veo. Con las enseimadas rellenas de una cosa que la rellena, está muy buena, pero mi novio está muy guapo, y se llama José Luis Pesco Jiménez, y lo tengo que meter por la copla, en que sea del norte, tengo que meterlo por la copla y lo meto, sí. Pues yo creo que el otro día me cantó una canción de la niña Pastori, digo, uy, que flamenco está tú, dice, pero, el hay, el hay, el hay, yo parece que me estoy quejando, pero hizo lo de la niña Pastori, en flamenco, digo, ya estoy metiendo a este por la copla y por todo. Te lo llevas a tu terreno, ¿eh? Sí, sí, se ríe mucho conmigo, dice, la sal que hay aquí en Andalucía no la hay en ninguna parte, desde luego, mi alma, tenemos de todo, de todo. La sal que tú tienes, porque, Antoñita, por si ustedes lo sabrán, porque siempre lo hemos hablado, nació en la Macarena, con orgullo, un barrio tan tradicional, tienes que estar orgullosa, ¿no?, de ser Macarena. Soy orgullosa porque la Macarena la tengo a la verita de mi casa, cerquita, cerquita tengo la Macarena, y después, que todo ese barrio está santo, que lo sepa, todo eso está santo, y por ahí pasan todas las cofradías, por donde yo vivo. Antoñita, y tu padre, aragonés, ¿verdad?, y tu madre, andaluza. De Cádiz, de Cádiz. Que mezcla ahí, ¿eh? Mezcla, por eso yo estoy morenita, no me ve el moreno que tengo tan gracioso. Pero yo sé que tú lo pasaste mal y sufriste, porque tus padres no querían que tú fueras artista, ¿verdad, Antoñita? Irme por ahí, por ahí, no me deja tampoco mi novio. No. No quiere que cante por ahí, que sea por aquí, bueno, por aquí, pero no quiere. Pero, oye, pero ¿por qué ha estado tan mal visto lo que las artistas se creen que habéis sido gente un poquito así de... Porque soy muy honrada, muy honrada, como se decía, ¿eh? Mira, no es por ser artista, también se desbordan las que no son, ¿me entiendes? Pero vamos, que el cante no tiene nada que ver para ser la persona que quiere ser. Yo me considero normalita, mira. Mira qué pulsera de brillo traigo. Eso te iba a decir, Antoñita. Oye, cámara mía, cógeme la pulsera que brilla mucho, mira, vengo con los brillos yo, ¿eh? A mí me gustan mucho los brillos, mira el más. Me la compré en París, ¿sabes? Y a los siete años me la he puesto. Pues no tenía gusto antes de ponérmela. Me recuerda como tu madrina Estrellita Castro, que con mucho arte, cuando sacaba alguna joya, decía, bueno, pero esto tiene empeño, esto es bueno, ¿eh? Esto se puede empeñar también, ¿eh? Esto es bueno, Antoñita. Esto es de piedra, yo no sé qué. No, no es buena, pero yo me la pongo, mira, mira qué bien la llevo, ¿eh? A mí me gustan los brillos, mi alma, los brillos. A ti te sienta bien todo, porque el azul está guapísima. ¿Ah, sí? De azul. ¿De azul estoy bien? Sí, señora. Mira, llevo la cruz de mi hermana Mari Carmen. Fíjate. La cruz que la llevaba ella siempre. Y ya la llevo yo, en que me duele el cuello, pero me la llevo. Bueno, Antoñita, bueno, tú has conocido a muchísima gente. Has hecho una fiesta muy bonita, pero ¿qué personajes te han marcado más, Antoñita? Muchos. En el arte sí he conocido muchas personalidades buenas, fuertes. Sobre todo cuando me mandó una invitación los reyes de España. Para mí lloré y todo, y la reina me acarició, porque me emocioné mucho al verla tan cerca, ¿no? Y el rey igual. Y ya desde 20 años entrando en el palacio, siempre se han venido para nosotros, para saludarnos, porque saben que somos buena gente. Se vienen para nosotros, quieren tomar la tapita con nosotros, ¿sabes? Pero, amor, la primera vez me impresionó mucho, mucho, mucho. Te emocionaste mucho, ¿verdad, ver a la reina? Lloré, salí llorando y todo. Y la reina me acarició. Como diciendo, ¿estás emocionado? Pues no te emociones, que no somos más que dos personas. Pues son muy sencillos, son muy normales ellos, son muy buena gente. Y ahora, pues claro, ahora está el príncipe Felipe. Claro, que ya es nuestro rey. Lo verdad es que suena un poquito raro, ¿verdad? Acostumbrados a ser príncipe y ahora decirle rey, ¿verdad? Pues hay que decirle su majestad, claro. Tiene sus grandes estudios, es hijo de reyes y muy guapo. Felipe es muy guapo, muy lindo, sí. Y será un rey de mucha categoría también. Pues está muy preparado ese niño y ese será el que lleve España para adelante. Si no, ya lo veréis. Pero nos ayudará, digo yo, que nos ayudará a ser una España más normalita, que tengamos de todo, un poquito, no mucho, pero un poquito. Bueno, Antoñita, cuéntanos, tú has hecho discos, has hecho espectáculos de teatro, has hecho radio, pero ¿con qué faceta te sientes tú más cómoda? De todo lo que has hecho. Con el cante todo. Bueno, el flamenco, también tengo un poquito de flamenco. El que ha hecho con Triana Pura ahora, que está muy gracioso. Está en el YouTube, si lo quieren ver, que me vean. Y también la copla por delante. Bueno, y si tengo que cantar clásico, pues también cantó. A mí, yo, me gusta todo. ¿Te gusta el arte? Me gusta todo lo que es arte, me gusta bailar también, porque para estar en un escenario que está también opuesta de baile, y los espectáculos que he hecho, todo el mundo se ha quedado muy contento. Todo el mundo. El teatro estaba lleno. Y yo creí que estaba vacío, pero estaba lleno. Está ahí en los vídeos que se puede ver, que estaba todo abarrotado de gente. Y me quería presentar en el Teatro Calderón de Madrid. Y vino el demonio y nos dio el día, quitándome a la persona más grande. Y bueno, mis hermanos, ya es grande eso. Bueno, pero Antoñita, hay que quedarse con lo mejor, no te emociones. Has hecho muchas cosas bonitas, muchos espectáculos, y te tienes que quedar con eso, ¿verdad? Eso ya queda ahí. Les están haciendo aquí fotos, tus fans, Antoñita. Tenemos aquí a Ariel, nuestro cámara. De verdad. Es muy guapo el muchacho que me está haciendo fotos. Tienes tú muchos admiradores, ¿eh? Yo tengo muchos admiradores, sí, de verdad. Mira, me va a coger de lado. Vete para allá, hijo, ponme de frente. Me está haciendo fotos. No tengo bastante con la cámara, quita mi foto. De todo. De todo. Bueno. No te miro a la cara, yo me pongo desde el día No sé los ojos que a mí me pasan, que no vuelvo a la noche y ayer A la noche de los limoneros que yo en mi casa me fui a la plena Me juzgaste a mí y te quiero, y tú me lo veo, tú me lo ves a que tú Ahí no, ahí no, ahí no, limoneros que yo en mi casa Que yo llevo prendido mi pelo, y tú me lo ves Ahí no, 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 limoneros que yo en mi casa Con la tarde de la sola, a ti vuelva, junto a ti Te ando con reacción, sin volerme, yo de aquí Si tu pecado ya no me pierdo, no hay que andar Ya sé que no, no quisiera seguir yo, tú me lo prefiero No, 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 no Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, limoneros que yo en mi casa Que yo llevo prendido mi pelo, y tú me lo ves a que tú Ahí no, 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 limoneros que yo en mi casa Ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, ahí no, limoneros que yo en mi casa Bueno, Antoñita, tú has viajado también muchísimo ¿Te gusta viajar a Londres? Ha sido tú muchas veces, ¿no? Cuéntanos cosas que te hayan pasado por Londres Londres es muy bonito, tiene muchas culturas, es precioso, se vive allí muy bien Hay de tono, muy caro, pero hay de tono Estuve en el hotel Gromeno House, en el... por Jaipá, que se está por Jaipá Y estuve viendo todo Londres, precioso, vi los alrededores de Londres Cuidan mucho las plantas, cuidan mucho de la ciudad Vi a los bobis con las niñas, que son las bobas, ¿no? Las bobas y los bobis Porque va pareja de hombre y mujer Pero está muy bonito Londres hay unas comidas muy buenas Yo comí muy bien, muy bien, ¿eh? En todo sitio que he montado Sí, eso que dicen que igual no se come muy bien, ¿eh? Tú has comido bien, ¿no? Yo he comido muy bien, me he comido unos lenguados de dobe Que no los veo aquí del puerto Con una gelatina preciosa Y allí el aceite de oliva vale mucho dinero, ¿eh? Allí que guisan con mantequilla, ¿no, Antoñita? Con mantequilla, pero el aceite también existe Lo que pasa es que valen mucho dinero y le echan poquito, ¿entiendes? Pero vamos a ir con una fruta especial Toda empapelada, toda... ¡uh! cuidada La reina no quiere nada que esté malo Londres Londres hay que tener una cartera muy grande para estar en Londres Para estar allí Para estar en Londres hay que estar bien preparado de dinerito, ¿sabes? Pero bueno, pero últimamente, Antoñita, a ti te gusta estar aquí en Sevilla Tú estás muy a gusto, te gusta más que Londres ¿Dónde va a parar Sevilla a Londres? Si esto es un paraíso, mi alma Mira, esto que todo, hasta el calor alimenta Es que alimenta todo El calor, la gente tan buena que hay Que hay un público muy simpático Y después, como hablamos nosotros, así, ligerito Y hablamos lo que nos dé la gana Ese Guadalquivir, ese puente de Triana Eso no está ni en Londres, ni en ningún sitio Un paseíto, ahora en primavera, por ese cauce del río Eso es una maravilla Maravilla, sí, fíjate tú Sevilla tiene de todo No hay que irse lejos Porque aquí tenemos de todo Y todo el que viene a Sevilla, no se quiere ir Algo será Cuando no se quiere ir Que tiene algo que te atrapa, ¿eh? Señores, tú vienes aquí a Sevilla y hay algo que te atrapa Te atrapa y no te deja irte a los sitios, ¿no? Tienes que quedarte en Sevilla Comer en Sevilla Y dormir en Sevilla Todo en Sevilla Porque Sevilla es muy graciosa Yo no sé, tiene un arte también por todos lados Que no se puede aguantar, hombre Que Sevilla, que hasta el calor alimenta Hasta el calor Hasta el calor alimenta Antoñita, ¿cuál es tu mayor virtud? Y tu mayor... ¿Tienes tú muchas... Bueno, cuéntate Yo tengo muchas Yo tengo muchas Tienes muchas virtudes Pero según tú ¿Qué es lo mejor que tú tienes? Lo mejor de Antoñita Jiménez Pues hace la paella, ¿no? Sí Bueno, tú eres muy buena cocinera Hago la paella después de bonita Está buena No, pero es verdad Antoñita es una gran cocinera Sí, yo me gusta la cocina Pero me gusta más cantar Y bailar Y bailar Bueno, pero la que es artista Lo sabe hacer todo Cocinar, cantar, bailar Mira, yo estoy en la cocina Y estoy guisando Y si tarda mucho el guisito Un zapateadito Un bailecito en la cocina Me alimento con esas cosas Después muevo otra vez la comida Otro bailecito Y así me llevo todo el día Con mi bailecito por delante Para no perder la fuerza de las piernas Que es muy importante La musculatura Que a mí me gusta mucho bailetear Me gusta Antoñita, ¿y qué cualidades Admiras tú más en una persona? Porque sea culta Que sea buena persona Y que sea comprensiva con los demás Y que tenga una amiguita de psicología Para saber tratar Que es muy importante Y no sé yo mismo Sino aquella ¿Me entiendes? Se le da ese sitio al otro Se le da ese sitio Por eso la cultura es muy importante Eso es lo que tienen Los sevillanos Tienen esa fase Son muy buena gente Son simpáticos Con su simpatía Lo dice todo Yo estoy contenta con los sevillanos Sí, sí Ahora mi novio es un sevillano Mira, me he ido al norte Mi alma Es mallorquín Es mallorquín Y nos vamos de Mallorca No sé si le gustan las cosas mías Pero yo me quedo en Sevilla A vivir Sí No, porque ya no vemos en Mallorca Los de Coplas y Cantales Y vamos en barco a buscarte, Antoñita Y eso del barco Si te gusta a ti el barco Te da miedo No, el barco ni el avión Es como la canción El barco ni el avión Me gusta un burrito Que yo vaya arrastrando las piernas No me gustan los viajes Pero vamos a ir a hacerlo He ido a Palma muchas veces Claro Y hay un ambiente bonito también Muy elegante Hay que tener mucho dinero para estar allí Y allí tengo a mi familia Y allí tengo a mi novio Y viene mi novio Y se va Y viene Y se va Y se va Y se va Pues así Turnaíto Todo turnaíto Antoñita ¿Tú crees en el más allá O en el más acá? ¿Tú crees que cuando nos vamos Vamos a estar por allí arriba Hay algo? Cantando coplas Y todas esas cosas Antoñita Vamos a creer en Dios Y ya está Tú eres una mujer religiosa Yo sí Porque Mercurio de las Carmelitas Nada más que veamos No me han enseñado la religión Pero vamos que Yo espero Que todos estemos tranquilos Donde tenemos que estar Y nada más Y creen en Dios Que es lo que hay que hacer Oye ¿Por qué hay aquí Hablando de religiosidad Esa rival Esa Antoñita Los admiradores Que pasan Y le hacen fotos Antoñita A mí me va Mi alma Está muy guapo Dame las gafas Ven Dame las gafas Venga Vamos Señores Vamos a ver Cómo está Antoñita con gafas Esto tiene arte Antoñita Me vea la nariz Que es lo que no se me ve Oye Está muy fashion Muy moderna Tú eres una mujer muy moderna Soy moderna Mira Tómame mi alma Que yo estoy moderna Mira Con las gafas de un mirador Que está ahí parado Si no me foto Es que Antoñita A veces se creen Que las folclóricas Tiene la gente Una imagen Que soy gente Muy antigua Muy chapada La antigua Pero soy moderna Estoy con las gafas de eso Mira No veo mucho Pero veo Las folclóricas Soy moderna Pero mira Espérate Hay otro modelo Te lo voy a hacer Porque a mí me gustan Las cosas de modelo Espérate Mira Ahora me la pongo Aquí arriba Ahí te queda muy bien Y ahora otra vez Otra toma Como me quiera hacer fotos Mi alma Pero después me da la foto No te vaya a quedar con ella Que tú eres del Que te está haciendo Un montón de fotos Este ha pasado por aquí Y no se para Y a ti te están diciendo fotos Mira Ahora llevo una gafa Aquí arriba Bueno Antoñita Que yo creo que ya vamos Ahí finalizando Ya no sabemos Ni siquiera Estamos tan a gusto Contigo Que nos vamos por las ramas Que la copla sigue para arriba Que se metan Por donde pueda meterse Como para promocionarse Y que Cantares Tienen una página Coplas y Cantares Que donde entre Todas Y que todas Estén feliz Con su canción Dentro Porque las televisiones Las tiene un poquito Un poquito reservadas El otro día estuve hablando Con Macarena De la cadena CERT Ah si claro En hablar por hablar Antoñita Mandamos un saludo A Macarena Berlín De hablar por hablar Macarena que es guapa Yo no quería que era tan guapa Tiene la voz muy bonita Y después es muy guapa Y muy simpática Me atendió muy bien Le conté mi pena Que es mi novio Que no quiere que yo cante coplas Que sí Que la voy a cantar Bueno a ver lo que te ha aconsejado Con los oyentes ¿Verdad? Antoñita Claro Me dicen los oyentes Que me gusta la copla Y yo Que de verdad Que no puedo vivir sin ella Y entonces estuve hablando En la cadena CERT Y me ha dicho que vuelva A repetirlo No sé Quería que cantara por antena No, no Pero vamos Que me atendió Macarena Muy bonita Muy bien Es muy fina Sabe estar en una radio Sabe muy bien Yo me gustó mucho Además sí creo que a Macarena Le gusta también mucho El flamenco La copla Así que nos la traeremos Para aquí Para Sevilla Y le haremos una entrevista bonita Le gusta a ella la copla Le gusta todo lo andaluz Me dio muchos sitios En muchos sitios Yo le mando un beso a Macarena Macarena Que eres otra amiga mía Que te tengo de amiga Mi hermano Un besito Bueno Antoñita Jiménez Que ha sido un placer Que hayas compartido estos momentos Con todos los amigos De Coplas y Cantares Que nos sigan en el Facebook Antoñita Tú no tienes Facebook Yo no sé ponerlo De momento De momento pongo el Youtube Porque si no me lío Y bloqueo La tabla esa la bloqueo Pero vamos Yo la pongo después al día Otra vez Poquito a poquito Irás aprendiendo El Google Uy que es de palabras Como podemos comprobar Estás a la última De las nuevas tecnologías Si porque Hay que ir avanzando un poquito Si no te quedas detrás Claro Y que es muy bonito Lo de la tabla La tabla se dice O letable En francés En francés Como tú quieras A mí me gusta mucho el francés Yo soy un poquito francés Sí Pues nada Señores que ya nos vamos a despedir Desde este Sevilla Tan bonito Que hace un calor Impresionante Y que hemos sido muy felices De estar contigo este ratito Pues yo no he pasado calor Si tú has pasado calor Yo no he pasado calor Está tan a gusto Que no tengo calor Se nos olvida ya el calor Y todo Pues la jafa se la tengo que dar Muchachos Sí, pero muchachos Nos estáis viendo Ahora luego Se las damos Bueno Entonces Antoñita Para despedirnos ¿Qué les dices a todos Nuestro público Que nos está viendo Toda la gente que te quiere Aproveche y diles Que quiero Que quiero a todos Sevilla A todos sus alrededores Cádiz Jerez Que hay una gente muy buena Son todos mis amigos Admiradores por todos lados Los quiero a todos Y ojalá Ojalá Pudiera contactar en persona Contactar Que a mí me gusta Comunicarme con el público Y me lo paso muy bien Y ellos también Se lo pasan muy bien Pero También quiero felicitar Al cámara ese tan guapa Que se llama Ariel Es un cámara Un guapo Muy lindo Es muy talentoso Seguro que me ha sacado guapa Seguro Porque se esmera mucho Y Ariel es un chico Bueno un chico no Porque ya tiene muchos años Ya tiene ¿Cuánto tiene? Treinta y tanto Lo odio De niño nada Pero que guapo es Y tiene dos niños chiquititos Muy lindo Y Carolina Que es su señora O sea Tengo un cámara completo Matrimonio Un saludo para Ariel Y señores que nosotros Nos vamos hasta la próxima Entrevista Que les ofreceremos Aquí en Coplas y Cantares Dime Que tú también estás muy guapo Hombre No me lo habías dicho Me se iba a quedar a mí en el tintero Me voy a poner yo celoso Antoñita Que tú desde Valencia Hace estas cositas en Sevilla Que se las va a hacer a todas Todas las que quiera Él le hace entrevistas bonitas Y él está hoy muy guapo Muy fino vestido Se llama ¿Cómo te llama tu hijo? Tiene el nombre Comercial, comercial No, la gente ya lo sabe Antoñita Enrique Payá Se llama Enrique Payá Está Como es joven Pues está metido Dentro de nosotros Así que a todas Que le haga una entrevistita Que le haga lo que quiera Vamos que no le pasa nada Gratuitamente no le cobra nada Bueno Antoñita Nada Que nos queremos mucho Ya de muchos años de amistad Un beso Mira, un beso Mira, mira Hazme una foto así Yo de un fotógrafo Bueno Señores Que nosotros Nos quedamos aquí con Antoñita Haciéndonos fotos Y disfrutando de este parque En esta Sevilla tan maravillosa Y lo dicho Muchas gracias Y hasta la próxima Muchísimas Por los finares Tu acabas Yo yo en carreta Pero llegando Al rocío Como una Cometa Tu cariño Con el pino Y vuelve Aquí en estufa Tanto Como una Cometa Y razón Que niño De su Cometa Tengo Cresor Corazón Ay, con el Mira, mira, mira Que lindo Ay, con el Mira, mira Me muero Por ti Ay, con el Mira, mira Mira, mira Que dolor Ay, con el Mira, mira Me muero Me muero De amor ¡Ole! Mira la Vigente Rocío ¡Ole! Música Se juntaron, dándome el agua bendita, nuestras manos se juntaron. Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma! Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! Cuando me limité, las nubias por el temprano, ¡viva la blanca paloma! ¡Viva la blanca paloma!